Hoy más que nunca debemos unirnos, salvemos al valle, salvar al valle es salvar a Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Llegaron las vacaciones y hasta un día las mejores promociones. Ponte los brackets ya y solo pagas desde 49 mil 900 al mes. Llámanos, numeral 262. Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente de Colombia y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Ivonne, muy buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes para usted y muy buenas tardes para todos. Y a partir de este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan. ¿Cree que los colegios están listos para recibir a sus estudiantes a las aulas? Use la etiqueta Opinio90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Todo listo para el regreso de los estudiantes a las clases presenciales. Sin embargo, algunas instalaciones presentan problemas estructurales. Contagios por COVID-19 no se detienen. Colombia cerca de las 100 mil muertes. En el Valle del Cauca llaman a no bajar la guardia con la prevención. Concejales piden suspender cualquier posibilidad de diálogo si no se levantan los bloqueos en la ciudad. Alcalde advierte que no habrá contemplaciones contra quienes hagan actos terroristas. Cortulua, el equipo corazón del Valle buscará un triunfo que lo vuelva a poner en la senda de la primera división. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Bienvenidos nuevamente. El Ministerio de Salud publicó la resolución con la que se dan nuevos lineamientos para la reactivación de clases presenciales. Se espera que con estas medidas se dé el regreso en las instituciones educativas de Cali a partir del 26 de julio. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Salud, para el 26 de julio ya se habrá culminado la vacunación de los profesores. Con base en esa premisa, el Ministerio aseguró que no hay excusa para no tener presencialidad total y completa de los niños en los establecimientos educativos. Desde ya, Cali se prepara para la presencialidad para el mes de julio. Nosotros hemos dispuesto los elementos de bioseguridad, todo el tema de aseo y desinfección y toda la acción pedagógica y educativa. Sabemos que es necesario ir a hacer las visitas a los establecimientos educativos. Hemos orientado con la Secretaría de Salud todo el ejercicio de vacunación para que los maestros, maestras, directivos, docentes y personal administrativo esté atento al proceso de vacunación. En las 92 instituciones educativas oficiales, 165 mil niños. De igual forma lo estamos haciendo con el sector privado. La decisión de enviar a los hijos al colegio continúa siendo de los padres de familia. No hay más del 70% de personas vacunadas, entonces sigue siendo un riesgo, porque los niños no están vacunados completamente todavía. Entonces puede ser un riesgo tanto para los niños como para los profesores, aunque hay muchos profesores que ya están vacunados. Yo pienso que deberían esperar un toque más, a que haya más personas vacunadas. ¿El padre de familia sigue teniendo la potestad de enviar o no al niño al colegio? Sí, tiene la potestad porque el padre de familia finalmente es el responsable de un menor. Nosotros siempre hacemos una consulta y hacemos una orientación concertada y consultada, para que no tengamos ninguna dificultad. Las medidas siguen vigentes, como el uso permanente de tapabocas, mantener puertas y ventanas abiertas para permitir la circulación del aire, mantener la distancia física de al menos un metro en las aulas, desarrollar protocolos de limpieza y desinfección de todos los entornos, mantener grupos fijos de alumnos. Sin embargo, los docentes aseguran que aún no están dadas las condiciones para el reinicio de clases. No hay ventilación en los planteles educativos, no hay los termómetros, no hay gel, no hay jabón, hay muchas instituciones educativas que no hay agua potable, por consiguiente creo que debemos de empezar por ahí. Estamos dispuestos ya de regresar a los planteles educativos, pero también la exigencia de que los elementos de bioseguridad se deben de dar de acuerdo a como lo ha mandado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Paramétrica de la Salud. Y a lo contrario, pues nosotros vamos a hacer desobediencia escuchando a nuestra Federación Colombiana Educadora Efecone. El modelo de alternancia se mantiene, dado que hay menores con comorbilidades que no están cubiertos por las primeras fases del plan de vacunación y por su condición de salud, podrán quedarse en casa y seguir recibiendo clases a través de herramientas virtuales. A propósito de educación, la Escuela República del Perú hace parte de los cinco planteles educativos de Cali que continúan prácticamente en obra negra. Son escuelas y colegios cuyos recursos ha girado la nación, dineros que se embolatan en medio de la contratitis. Desde hace cuatro años a esta escuela se le vienen haciendo una serie de reformas para dejarla lista para el reinicio de clases. Son tres contratistas que han recibido dineros para mejorar la escuela, pero prácticamente hoy permanece en obra negra. Somos víctimas del carrusel de la contratación. Una partida de mil quinientos cuarenta y cuatro millones en la cual han intervenido tres empresas, inician, reciben un anticipo y se van. La escuela está cerrada y ahora que se anunció la presencialidad, será una tarea albergar aquí a los cuatrocientos alumnos que se quedaron sin plantel educativo. Esto necesita todavía mucho arreglo y el problema grave es que no sabemos quién responde. ¿A quién quejarse? No sabemos. Y este es un llamado y muchas gracias por estar aquí porque nosotros necesitamos visibilizar esta problemática. Para nosotros es muy doloroso esto que está sucediendo. La Escuela República del Perú hace parte del Plan de Infraestructura Nacional cuyos recursos son girados por el Ministerio de Educación. Y la siguiente noticia con el patrocinio de RIMAX. Cali y el Valle continúan en la alerta roja con las unidades de cuidados intensivos por encima del 90%. Las muertes siguen siendo altas y la inmunización continúa avanzando. Visita las tiendas RIMAX Hogar en vivo y encuentra más de 300 productos para inspirarte y transformar tus espacios. Visítanos en nuestras tiendas en Cali, sede norte y sur. Te esperamos. El Valle del Cauca nuevamente registra cifras de contagios por encima de los 2.000. Este domingo llegó a 2.447 y de esta cantidad 1.764 corresponden a Cali, lo que continúa siendo alarmante para las autoridades. Nosotros estamos en lo alto del pico, estamos creciendo ya muy poco, pensamos que nos vamos a estabilizar y que en unas tres semanas que pasen los 21 días de los últimos infectados pudiéramos empezar a bajar un poquito. Tenemos unos municipios chiquitos creciendo muy rápido y con casos y fallecidos que vamos a intervenir esta misma semana. La ocupación de Camasuzis por su parte ha presentado una leve disminución tanto a escala departamental como de ciudad. El Valle actualmente se encuentra en 96,4% y Cali en un 94,4% de sus 828 camas disponibles para estas unidades. Las muertes diarias por COVID se mantienen altas, ayer se registraron 74 en el Valle del Cauca y 36 en Cali. Con respecto a la inmunización para evitar los contagios y muertes por coronavirus, el departamento ya ha aplicado 1.329.079 vacunas, de las cuales 819.223 fueron en Cali. La cifra sigue creciendo, sin embargo, según la Secretaría de Salud de Cali, los temores para la aplicación de algunas vacunas aún están latentes. Manifiestan que continúan con las creencias, los mitos que existen alrededor de la vacuna, todavía hay temor donde es necesario seguir trabajando y fortaleciendo la comunicación. Hasta este domingo 20 de junio, el 25,6% de la población caleña se encuentra vacunada. Y en medio de toda esta situación, una buena noticia para Buenaventura, que será el primer distrito del país que inicia la vacunación con las etapas unificadas. Es decir, que todos los residentes del puerto mayores de 18 años con o sin comorbilidades podrán asistir a las jornadas. En Buenaventura inició este fin de semana la vacunación sin barreras para todos los residentes de este distrito. La Secretaría de Salud, Franci Candelo, anunció que la población mayor de 18 años podrá asistir a estas jornadas. Informamos a toda la comunidad que en el distrito de Buenaventura ya se encuentra abierta la unificación de etapas. Es decir, que cualquier persona mayor de 18 años que habite en el distrito de Buenaventura puede acceder a vacunación sin importar si tiene o no comorbilidad. Ya no tenemos unas barreras para acceder a la vacuna. Entonces invito a toda la población en general a que asistan a los puntos que se encuentran habilitados para vacunación. A partir de hoy, lunes 21 de julio, estarán habilitados dos megacentros de vacunación para la población en todas sus edades, los cuales son el megacentro del Coliseo Roberto Lozano Batalla y el megacentro del Polideportivo del Barrio El Cristal. Las vacunas disponibles hasta el momento son las de las farmacéuticas Sinovac y AstraZeneca. Esto mientras llegan las dosis únicas de Johnson & Johnson. Es importante mencionar que Buenaventura es el único distrito del país junto a cinco departamentos más para el piloto de vacunación en todas sus etapas. Y la Fuerza Pública desbloqueó el último punto de concentración que había en carreteras del Valle del Cauca. Sin embargo, en Cali persisten al menos cuatro puntos de bloqueo. Catarina Estacio, buenas tardes. ¿Y cuál es el panorama? Buenas tardes. Pues el último punto de bloqueo en vías del Valle Heral de Monteclaro, ubicado en el municipio de Palmira, que según reportaron las autoridades, fue despejado en las últimas horas por parte de la Fuerza Pública. De esta manera, han dicho que ya el 100% de las carreteras en el departamento tienen libre movilidad. Según las autoridades, durante el operativo no se registraron alteraciones de orden público y no hubo personas heridas ni capturadas. Fue abierto e intervenido este punto denominado Monteclaro. 50 días en los cuales un grupo de manifestantes tenía bloqueado este punto tan importante para Palmira, como es todo el corredor hacia los corregimientos de placer a Maime y el municipio de Cerrito. Sin embargo, en Cali se mantienen cuatro puntos de concentración y bloqueos en el oriente de la ciudad. En sectores como Calipso, Puente de los Mil Días, Puerto Rellena y Primavera. Y aunque en redes sociales se difundieron varias convocatorias para un bloqueo de vías, desde tempranas horas de la mañana, el Movimiento Unión de Resistencias Cali aseguró por medio de un comunicado que de su parte no se han convocado concentraciones masivas y dijeron que se encuentran fortaleciendo la organización interna y que frente al asesinato de varios de sus compañeros y defensores de derechos humanos, consideran prudente evitar concentraciones masivas. Pese a este comunicado, las autoridades de movilidad en Cali han dicho que están atentos a cualquier manifestación que se pueda registrar en el transcurso del día y han reportado bloqueos intermitentes en la calle Primera con Carrera 56. Cabe recordar que de los 30 puntos de concentración aproximadamente que hubo desde el inicio del paro nacional en la capital del Valle, varios de ellos fueron desbloqueados gracias al diálogo y a salidas concertadas. Desde el sur de Cali, Caterina Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Gracias, Caterina. Y justamente concejales de Cali se mostraron preocupados por los actos de vandalismo que han continuado en varios puntos y pidieron suspender cualquier posibilidad de diálogo de la alcaldía si no se levantan los bloqueos que persisten, especialmente en el oriente de la ciudad. Desde el Consejo de Cali se hicieron duros cuestionamientos a los procesos de diálogo con la denominada Unidad de Resistencia de Cali y advirtieron que la ciudad ha entrado en un proceso de caguanización que le está haciendo mucho daño, puesto que no hay autoridad y los vándalos están impidiendo el libre tránsito y destruyendo la infraestructura local. Hago un llamado al señor alcalde, respetuoso pero vehemente, para que mientras no se suspendan los bloqueos, se suspendan los diálogos. Son casi 50 días donde todos los días amanecemos con un bloqueo, con un vehículo quemado, con un ataque directo al sistema de transporte masivo que además afecta a quienes tienen menores ingresos en nuestra ciudad. El concejal Roberto Ortiz también denunció que la protesta juvenil ha sido reemplazada por una disputa de grupos armados organizados que se han tomado varios espacios en la capital del Valle. Entonces, con los muchachos que quieren dialogar, todas las oportunidades, pero con aquellos criminales que quieren seguir vandalizando la ciudad, señor secretario, todo el peso de la ley. Asimismo, trascendió que a instancias del concejal Fernando Tamayo, el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, organizará entre agosto y septiembre un encuentro entre concejales de Cali y congresistas demócratas y republicanos, para que tengan una versión de lo que ha sucedido en la capital del Valle durante estos días de protesta, y buscar un apoyo económico para ayudar en la recuperación y reactivación de la ciudad. Y en medio de esta fuerte polémica, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, había denunciado la infiltración a las protestas de grupos armados ilegales que buscan desestabilizar la ciudad. Además, durante el fin de semana anunció una bolsa de hasta 500 millones de pesos para proveer recompensas a quienes suministren información que contribuye a la captura de quienes queman vehículos en la ciudad. Tras las más recientes alteraciones de orden público, disturbios y enfrentamientos con armas de fuego en diversos puntos de bloqueo de la ciudad, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, había denunciado que disidencias de las FARC, ELN y bandas dedicadas al narcotráfico habían infiltrado las protestas sociales. Hemos identificado que grupos armados tercerizan sus acciones en Cali contratando bandas, contratando actividad delincuencial para desarrollar procesos que pongan en peligro la tranquilidad de Cali. Estos grupos armados financian para quemar buses, financian para adelantar saqueos y vandalismo y financian para hacer daños en el territorio. Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado el fin de semana, el mandatario anunció una bolsa de recompensas de 500 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores materiales e intelectuales de la quema de vehículos como buses del Mío. No cabe duda que se llaman y que son delitos terroristas, porque existe premeditación, sistematicidad, progresividad con el propósito de perturbar el orden público, de lacerar la vida y de dañar patrimonios. Queremos informarle a la opinión pública que todo aquel hombre o mujer que participe de la quema de un vehículo de este acto terrorista podrá tener una condena de 10 a 15 años y trabajaremos para que paguen esa condena debido a la irresponsabilidad cometida. El dirigente Caleño anunció la conformación de un bloque interinstitucional integrado por la policía, la fiscalía y el ejército para proceder ante aquellos eventos en flagrancia de quema de vehículos. La UAU te trae un diplomado internacional de aprendizaje basado en problemas y proyectos. Si eres docente, esta formación es para ti. Ingresa a nuestras redes sociales, arroba UAU Postgrados y conoce más de esta oferta educativa. En el Banco Mundo Mujer le damos la mano para que invierta en su negocio y siga creciendo. Solicite su crédito desde 800 mil y hasta 363 millones de pesos. Más información en la página web bmm.com.co Reinventa, revoluciona tu mundo con los posgrados de la UAU. Conoce más en www.uao.edu.co Baja hasta el 10% de tu peso y hasta 20 centímetros de cintura en solo 5 semanas con Clínica Medco. Estaban 96 kilos, ahora 78 kilos. Ahora estoy pesando 70.6 kilos. Pesaba 104 kilos y ahora estoy a 70. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Clínica Medco. Llame ya. 300-912-5727. 57-27. Quiero... Quiero aprender. Quiero aprender. De los mejores. De los mejores. Si quieres estar preparado para el futuro, en Viu estudiarás con herramientas y docentes líderes en el mundo digital. Universidad Internacional de Valencia. La universidad online donde nos unen tus metas. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía. Así que mantén la distancia. Protégete y protege a los demás. Porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía, abraza la vida. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Sí, entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate B! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿Cómo es que hago para llamar a su tía Jenny Bagué? Mamá, acuérdate que ahora para llamar debes marcar el cero más el número de la región más el número de siempre. ¡Ah, bueno! De celular a fijo, de fijo a fijo y de fijo a celular. La forma de marcar cambia, cambia la forma de marcar. De marcar cambia la forma y al hacerlo ten en cuenta. Sea un fijo, debes marcar. Empieza por el 60. Cambia la, cambia la. Del páramo a la sabana. Cambia la, cambia la. Y mítete a tu pasita. Cambia la, cambia la. Comida de la tierrita. Cambia la, cambia la. La, la, hacerlo ten en cuenta. Sea un fijo, debes marcar. Empieza por el 60. Sea un fijo, debes marcar. Empieza por el 60. Descubre cómo marcar en cambiala.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Vete ya, pospago WOM y aprovecha esta promo. Dos meses gratis en tu cargo básico. Planes desde 35 mil pesos con 15 gigas. Facebook y WhatsApp ilimitados. WOM, mereces más. Wingo quiere que disfrutes de más destinos. Por eso te trae una nueva ruta a Cali-Cancún a un precio que te va a encantar. Despega desde 135 dólares, ida y regreso con tasas impuestos y un cambio de fecha incluidos. ¿Qué esperas para viajar en modo Wingo? Compra ya en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Prepárate en formarte. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. Formarte. 1 y 20 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. El Centro Comercial Palmetto Plaza promueve el uso de la bicicleta con iniciativas y actividades que se desarrollarán hasta el próximo 16 de junio. Palmetto Plaza se mueve por los caleños y en bici. Este centro comercial ubicado al sur de Cali apoya y promueve a que más ciudadanos usen la bicicleta, realizando actividades e iniciativas en torno a este medio de transporte. Palmetto Plaza ha diseñado una campaña para el mes de junio y julio, en el que resaltaremos a este elemento de transporte tan importante para el medio ambiente y también para la salud de las personas. Experiencias como una exhibición de BMX, clases de cycling, el salón de bicicletas y la Ruta de las Américas para los niños son algunas de las actividades que los caleños podrán disfrutar. Los niños pueden acceder a esta experiencia con sus familias, en la cual no solamente aprenderán de temas de educación vial, sino que también podrán conocer iconos muy representativos de Sudamérica. Por otro lado, las compras en Palmetto Plaza premian a sus clientes, por lo que se sortearán bicicletas y un Renault Captur cero kilómetros. Recuerda que siempre puedes darte la rodadita por Palmetto Plaza y dejar tu bici en el parqueadero gratuito. Y mucha atención que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca acaba de admitir una tutela interpuesta por el abogado de la Unión de Resistencias Cali, URC, que busca proteger el debido proceso, la libertad de opinión y a la protesta social. Así las cosas, el Tribunal Administrativo ordenó suspender inmediatamente hasta que se profiera la sentencia en esta tutela la medida cautelar que suspendía los diálogos entre la Alcaldía de Cali y la Unión de Resistencias Cali. Por lo tanto, hoy continúa vigente el reconocimiento institucional de esta organización juvenil. Y visitamos el lugar donde permanecen los buses del sistema de transporte mío que hoy amenazan ruina. Miguel Ángel Palta, ¿en qué condiciones se encuentran estos buses? Buenas tardes y adelante. En total son 18 buses los que han sido vandalizados y después incinerados en diferentes puntos de la capital del Valle. En un rincón de este parqueadero permanece la flota de buses que ahora es solo chatarra. Son buses que han sido destruidos por completo y cuya recuperación será bien complicada. Como pueden ver, es un panorama desolador. Es un panorama donde lo único que vemos es tristeza, lo único que vemos es destrucción. Estos buses no solamente fueron quemados, sino antes de ser quemados fueron totalmente canibalizados. Les robaron todos los repuestos, la mayoría de ellos. Y pues esto es como un llamado a la ciudadanía, un llamado a la cordura de que no podemos seguir vandalizando este sistema de transporte, que lo único que hace es prestar un servicio esencial a la comunidad. Entendemos que tengamos algo que reprochar frente a la ciudad, pero vuelvo y repito, esto no es la manera, esta no es la forma de elevar nuestra voz. Las pérdidas materiales llegan a 25 mil millones de pesos. Sin embargo, a este valor se suman los 650 mil millones que pierde el mío por cada día que deje de operar. Actualmente hay 44 mil rutas activas y aún faltan muchos sectores en donde el transporte no ha sido reactivado. Los pocos que hay de los otros buses de los antiguos pues no dan abasto, sobre todo en las horas pico. Entonces claro, necesitamos el transporte lo más pronto posible que se pueda. Los operadores están pidiéndole a la alcaldía que les garantice la seguridad del sistema, tales como la seguridad para los vehículos, estaciones, terminales, personal logístico y especialmente seguridad para los usuarios. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Esta tarde, cortulante Deportes Quindío en el juego ida de la final del semestre. El equipo Corazón del Valle busca llegar a la primera. Los dirigidos por Jaime de la Pau buscarán regresar a la primera categoría luego de tres años y medio en la B. El ganador entre tulueños y cafeteros se medirá ante el Atlético Huila por el ascenso a la categoría A. Nosotros tenemos que estar tranquilos, tratar de sacar diferencia aquí en Tulua, sabemos que somos fuertes, hemos hecho grandes juegos aquí y bueno, tener la experiencia, la serenidad para afrontar estos 180 minutos. No, es un equipo que juega muy bien, tiene excelentes jugadores, creo que es de salir y buscar el partido desde el minuto cero. Cortuló y Deportes Quindío jugarán desde las 4 de la tarde, dirigidos por el árbitro Bismar Santiago. Somos arte, creatividad, estrategia y comunicación para consolidar contenidos publicitarios en diversos medios. Estudia comunicación publicitaria en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia ingeniería informática en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Extiende tus kilómetros a menor precio con el aceite Kix. Sintético y semisintético. Compruébalo. En la Universidad Autónoma de Occidente somos UAU. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos UAU. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía. Así que mantén la distancia, protégete y protege a los demás. Porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Perdió la selección Colombia y se vio mal frente a Perú. Aquí está mi comentario. No ha demostrado el combinado nacional una nómina titular tipo que pueda llenar la retina y que además pueda arrojar los resultados que necesita la selección Colombia. Hay jugadores que están por debajo del nivel de lo solicitado. Pero además, la cuota goleadora no ha llegado al combinado nacional. Tecillo, muy mal por su costado. Jerry Mina, deja muchas dudas. Sebastián Pérez, por debajo de colocarse la camiseta de Colombia. Y adelante, Dubán Zapata, desesperado sin poder anotar. Dependemos totalmente del liderazgo y de lo que pueda desarrollar Cuadrado. Y recordemos que Juan Guillermo, con la camiseta de la Juventus, es un jugador fundamental. Se desprende rápido el balón con Colombia, siempre hay que regalarle una pelota de niño Dios. Frente a Brasil, a esperar a ver qué sucede. Algo pesimista el comentario. Michael Ortega regresa al Deportivo Cali y América solo espera realizar los exámenes al delantero Gustavo Torres. Los dejo con el panorama deportivo. Bueno, veo mañana a Dios mediante, pero antes recuerde, no todo lo que dicen por aquí es verdad. Deportes Tolima celebra su tercera estrella en la Liga Colombiana, conseguida con el técnico Hernán Torres, quien suma dos títulos. La imagen del partido, la cargada del arquero Álvaro Montero al árbitro Ortega, quien le sacó amarilla. El piloto caleño Óscar Andrés Tunjo terminó cuarto en la segunda válida del campeonato sprint europeo, disputada en los Países Bajos. Mañana correrá las 24 horas de Spa Franco Cham. La Liga Vallecaucana de Natación ganó el Campeonato Nacional Interligues, que se realizó en Barranquilla, sumando 26 medallas de oro. En la delegación se destacó Isabel Arcila. Bueno, antes de despedirnos, un reporte de última hora del sector de Zameco. Al parecer, manifestantes en este momento están haciendo que volquetas que pasan por este lugar desplieguen tierra sobre la vía, evitando que los conductores puedan movilizarse libremente. Este bloqueo, Ivón, se suma al de la calle 36 con carrera 39, al del puente de los Mil Días, al de Calipso y al de Puerto Rellena, evitar este sector del norte de la capital del Valle. Así es, oto, esperamos que mañana tengamos un mejor día en cuanto a bloqueos. Feliz tarde para todos.